Muy buenas chicos, ha salido hoy una nueva actualización del sistema de Playstation 4 La 5.56, actualmente tenemos la 5.55 En la cual ya sabéis que lo podéis descargar Por defecto se descarga automáticamente Si no se os descarga, tenéis que ir a ajustes y actualización del sistema Esta actualización es obligatoria o no obligatoria Pues actualmente podemos ver la lista aquí, concretamente los amigos Podemos ir a Playstation Store Con lo cual no es una actualización obligatoria, es opcional ¿Qué es lo que trae? Pues ahora mismo vamos a ver qué es lo que trae esta actualización Nosotros vamos a descargarla Vamos a actualizarla en el sistema Seleccionamos la 5.56 Vemos los detalles A ver, a ver, a ver Nada, rendimiento del sistema Mejora el rendimiento del sistema Actualización menor Es decir, cara, rinde mejor Ya tenemos un Ferrari aquí Porque cada pequeña actualización siempre rinde mejor Rinde mejor Y yo creo que rinde peor Rinde peor ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver por aquí Porque Vamos a ver que se está descargando Pesa 460 MB con 1 ¿Vale? Con 100K Y bueno pues Desde varias versiones Veo que se cuelga la consola más Y los menú más lentos No va muy fino Aquí podéis ver Se está descargando No muy rápido Mira que tenemos 100 MB Pero va a descargar un poquito lento Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Y cuando esté a punto De terminar la barra Pues nosotros vamos a continuar ¿Vale? Ya ha terminado ¿Ve? Está, ve A puntito A puntito A puntito Le iba para atrás Porque iba muy lento Y ya sí Vamos rápido Ahí está Se va a actualizar Y bueno pues Ahora se prepara para instalar La consola se reiniciará Entra en modo reposo Y se volverá Otra vez a reiniciar No tenéis que apagar absolutamente Nada ¿Vale? Nada Dejen esto El proceso Podrá tardar un poquito Ya depende Cómo esté la consola Cómo sea la actualización Pero en principio Si más o menos Está todo bien En cuestión de un minutito Lo tendréis ya Todo instalado Como podéis ver Va un poco lento Va un poco lento Esperemos que no dé problemas Y si ha dado problemas A ustedes Alguna versión de la consola O lo que sea Algún juego O aplicación Que se solucione Pero en principio No indica nada Que arregle algo ¿Vale? Algo específico Solamente mejor el rendimiento Que puede ser que Tema sobre todo Con piratería Que decían que iban Ya la forma de piratear La 5.55 Y poder jugar online Y han metido ahora De repente Ahí la 5.56 Rápidamente Así que yo creo que Es más tema de piratería Que otra cosa Vamos a hacer una pequeña pausa Porque esto Va lentito ¿Ve? Ya queda muy poquito Menos de un 5% Y ahora Como he dicho yo Anteriormente La consola Se va a reiniciar Una vez que se reinicie Modo reposo Otra vez la barrita Y por fin Ya se termina de reiniciar Si no se nos atropella La consola Estará Normalmente Como siempre ¿Vale? Al principio Tarda un poco En cargar ¿Vale? Tarda un poquito En cargar Porque estará Pues leyendo desde cero Todos los archivos Lo que sea Lo que tenga que hacer Ahora se está reiniciando No os preocupéis No tenéis que apagar nada Ni reiniciar nada Lo hace todo la consola ¿Vale? Todo el proceso Es automático Espera un momento ¿Qué pasaría Si por ejemplo Nosotros desconectamos De la corriente De la consola? Porque Se estropea La La Playstation 4 Tenéis que Instalarlo de forma Manual Entrar en modo reposo Y sí Es un jaleo Es mucho quebrado De cabeza Con lo cual No Desconectéis nada Deben que termine El proceso Totalmente Si no tenéis tiempo Por ejemplo Estos minutos Que tardan En actualizarse No lo hagáis Lo hagáis Cuando tengáis tiempo Ha terminado la barra Y ahora Pues se vuelva a reiniciar Todo esto en tiempo real No hay ningún tipo de corte ¿Vale? Tarde un poco Dirá Pues se ha trocado Para la consola Voy a apagarla Voy a reiniciarla No, no, no Esperen Que tarda unos segundos Estamos escuchando A consola Arrancán El 22 Ya carga Y luego Pasa lo mismo Tarda un ratito En quitarse ¿Vale? Tarda un rato Después de que la actualización Siempre tarda Si se me ha quedado La consola estropeada Voy a reiniciarla Voy a apagarla No Que se os va a estropear Y vais a tener que Actualizarlo A mano Y es Aparte que largo No es fácil de hacer Para Para mucha gente Ya carga El mensaje El mensaje De la epilepsia Y nada En principio Esperemos que Por lo menos Carga a carga Aquí dirá Software del sistema Versión 5.6 ¿Ve? Archivo de actualización Y no tiene nada Forsaken Este de Destiny Vamos nosotros A terminar De descarga A ver como va Lo habíamos pausado Para que vaya más rápido Uy No, no, no Iniciamos No Bueno Ya el juego Se podrá iniciar Concretamente En modo No sé si en modo historia Después podemos En modo normal ¿Vale? Vamos a cerrar aplicación Dijimos que sí Y vamos a esperar Que cargue Porque decía Concretamente El juego En Playstation Store Que era De 30 GB Y no ¿Ve? Ya se está Terminando de descargar 45 GB ¿Ve? Este cachito Será en pequeño A lo mejor historia Tutorial o algo Y queda toda esta barra 61 GB y pico Total ¿Podéis ver? Todavía me queda Un buen rato Pero bueno En este Este juego Lo traeremos Próximamente Los próximos días Así se me termina De descargar Y aquí se me ha estelado Esta versión ¿Vale? La 5.56 Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Dejen su like Que ayuda bastante Suscríbase Si no estáis suscritos Y active la campanita Hasta la próxima chicos